Carrefour presenta 30 años para el recuerdo He aquí la sociedad argentina deslumbrada por la nueva forma de hacer las compras en Carrefour Por primera vez la visita que va a llevar fideos, arroz, pañales y carne Encuentra en un mismo lugar ofertas increíbles que le permiten cambiar la heladera, las sábanas, los platos que rompieron los chicos Y aprovechando la oportunidad hasta el marido La gente alborotada aplaude las deliciosas ofertas de Carrefour Y las damas presentes desmayan al ver que están ellos sobre el precio más bajo ¡Qué placer hacer las compras así! Y llegamos a la actualidad, festejando los 30 años de Carrefour Con el sorteo semanal de un millón de pesos ¡Qué cumpleaños! ¡Qué fiesta voy a hacer si me gano el millón! ¡La la la la! Cumplimos 30 años y eso está bueno para todos